Hola chicos de Tiempo Fuera, hoy nos encontramos con Margo Carrillo de Esporto Estadístico de Tiro. Hola Margo, ¿qué tal? Hola. En las primeras series me estaban colocando dentro del quinto puesto, quinto o sexto puesto de la clasificación en ese momento. Después de eso tuve una serie pésima, que en realidad creo que me jugó una mala pasada, la ansiedad, los nervios. El saber que estaba haciendo las cosas también en este deporte no debería incluir tanto, pero en realidad se incluye. Y caí con una serie mala que ya no me pudo dejar ni siquiera dentro de los veinte o quinta milagros que me había pensado. Pero el hecho de saber nada más que puedo hacerlo, de que he podido llegar a cumplir ese nivel, me hace querer seguir entrenando, pero buscando ya cómo mejorar las acciones pasadas. Un saludo a mis amigos de Tiempo Fuera y a Blanco en la Mira. Practiquen deporte, no las drogas y arriba Perú.